¡Apuesto 10 años! ¡También 10 años! Es un trato. Cuatro cuatros. ¿Sabes cómo es? Lo entiendo. Es un juego de engaños. Tu apuesta incluye todos los dados, no solo los tuyos. ¿Qué están apostando? Lo único que tenemos. Años de servicio. ¿A cualquiera de la tripulación se la reta? Sí, a cualquiera. Yo reto a David Jones. Acepto el reto. ¿Qué arriesgas? Mi alma. Una eternidad de esclavitud. No. ¿Contra qué? Quiero esto. ¿Quién te dijo de la llave? Eso no es parte del juego, ¿verdad? Si no quieres, no juegues. ¿Qué haces? Como él, voy a apostar. No. No lo hagas. Yo decido. Apuesto 3-2. ¿Qué apuesta, capitán? Cuatro cuatros. Cuatro cuatros. Cuatro cincos. Seis tres. Apuesto 7-5. Apuesto 7-5. Ocho cincos. Bienvenido al holandés serrante. ¿Doce cincos? Doce cincos. Di que miento. O apuesta más. Y que me llame mentiroso a mí también. Boatstrap Bill nos engañaste. Y vas a pasar una eternidad en esta nave. Coventar, ¿eh? Desembarca cuando quieras. La próxima vez que toquemos puerto. Tonto. ¿Por qué lo hiciste? Yo quería que ganaras. No se trataba de ganar. ¿Entiendes? La llave. Solo buscabas la llave. No, no, no. No, no.